El amor empezó con la creación del hombre y la mujer, según se relata en las escrituras bíblicas, pero esa es otra historia. Cuando Cupido lanza una flecha, atraviesa un corazón, ahí empieza el amor. Aquí en la residencia de Isdabe están celebrando el Día de los Enamorados, con música incluida la actuación de Pilar y Carlos. La fiesta merienda del Día de los Enamorados, en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Isdabe, cuenta con la participación activa de los mayores. Algunos se atreven con todo, un paso doble, un tango y lo que haga falta. Para la música, como para el amor, no hay barreras ni edades. ¿Cuántas veces se enamora en la vida? Dos, solo dos. La primera con mi marido y la segunda con un compañero de aquí, que se llama Antonio y estoy enfadada con él. Al son de la música del dúo Pilar y Carlos, se disfrutó del tradicional chocolate caliente y del suave sabor de la tarta de nata. Las concejalas de Bienestar Social y Área de Mayores, Begoña Ortiz y Lina Molina, repartieron macetas con plantas de diferentes especies, como regalo en este Día de los Enamorados. Es una cita obligada, como todos los años. Aquí en la residencia de Isdabe son 132 personas válidas y todos los años celebran el Día de los Enamorados. Nosotros desde el ayuntamiento colaboramos con ellos, les traemos un regalito y estamos aquí para pasarlo bien e intentar divertirnos un poquito. Si es una fiesta muy entrañable, porque comen su tarta, es un día de convivencia, ellos también lo necesitan dentro de lo que son las actividades de invierno. La residencia de Isdabe cuenta con un amplio programa de actividades durante todo el año. Estamos empezando, acabo de venir de lo que ha sido la semana de las navidades, el principio de año, lo estamos recomponiendo. Y largo de año se esperan muchas actividades, incluidas, pues, alguna de ellas va a ser en colaboración con otros centros. Una que está muy arreglada en el centro, por ejemplo, es la Semana del Mayor, que también participa el ayuntamiento con nosotros. Realmente todas tienen su cosa, yo creo que una de ellas, bueno, las navidades son muy señaladas, hay que decir, bueno, son personas que muchos de ellos no tienen familia, y el hecho de que se celebre las fiestas de Navidad, que vienen coros, vienen niños, es una cosa especialmente alegre, y son actividades muy bonitas. Adán y Eva en el Génesis, Cleopatra y Marco Antonio en el siglo I a.C., los amantes de Teruel en el siglo XIII, Calisto y Melivea en el XV, Romeo y Julieta en el XVI, y los amantes ladrones del siglo XX, Bonnie y Clyde, que se robaron el corazón a sí mismos. Ah, y por si lo habían olvidado, San Valentín fue un sacerdote que desobedeció la ley romana que impedía celebrar el matrimonio entre jóvenes, y fue ejecutado por orden del César Claudio II el 14 de febrero del año 270. El amor, un sentimiento tan antiguo como la vida misma.